Música Estamos en la isla de San Andrés. Nuestros instaladores de Vive Digital se desplazaron y conectaron a este bello paraíso con el mundo, a través de la tecnología más avanzada y a un bajo costo. Música Gracias al internet poder hacer trabajos me ayudaría mucho, a mis padres también, pues es algo beneficioso para todo el mundo, para todas las personas. Música Me siento muy agradecida por el beneficio que ha dado al gobierno del internet. Es un beneficio para comunicarme yo con mi hija, que está enferma en Cartagena, y mi nieto que está en Cartagena. Hola, mi nombre es Berta Suárez, estoy muy agradecida por haberme traído este servicio de internet acá a mi casa, y en la cual nos vamos a beneficiar todos, mi familia, tanto mis hijos como mis personas. Gracias a la isla y al proyecto de Vive Digital por traer este proyecto de internet a mi casa. A partir de ahora esta nueva familia se comunicará con Colombia y el mundo a través de la isla y Vive Digital. Música 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 Música